Hola, soy Pedro Pablo García Primo, soy profesor del Centro de los Oficios del Ayuntamiento de León. Llevo dando clases 20 años y anteriormente estaban varias empresas de restauración y de colocación de piedra, etc. Actualmente en el Centro de los Oficios estamos impartiendo clases de talla y escultura y de cantería. Y aparte hacemos trabajos para la Brigada de Patrimonio de Restauración del Centro Histórico de la Ciudad de León. Pues para dedicarse a la cantería lo primero hay que entender que la cantería es muy extenso y depende de la rama que estemos orientados, si es más para cantería o estructural o si es más para talla y escultura tenemos que tener unas habilidades. Por ejemplo, para talla y escultura es importante el dibujo y también es muy importante el volumen. Cuando hablo de dibujo, el dibujo artístico. Sin embargo, para la cantería lo más importante es comprender y aprender los trazados, más que el trabajo. Porque el trabajo realmente es una pequeña parte de la cantería. Lo importante es saber construir esas estructuras. En la cantería es necesario un poco de geometría, matemáticas, dibujo técnico y también yo creo que una parte fundamental sería la historia del arte. Conocer un poco la historia de los edificios y por qué se construían y cómo se construían antiguamente este tipo de construcciones. Antes de empezar un trabajo de cantería es esencial tener preparada toda la herramienta y saber la herramienta que voy a utilizar. Y hacer un estudio de las piezas que vamos a hacer en esos momentos o de la estructura. Y por supuesto, si no conocemos bien cómo se va a realizar ese tipo de trabajo, pues un pequeño estudio en los libros y los tratados antiguos. Por ensayo-error, los dos primeros, dos, tres primeros meses, pues se rompen muchas piedras. Por mucho que tú aconsejes a los alumnos hacer de una determinada parte o no, pues tienen que tienen que aprender con sus manos y romper alguna piedra, ¿no? Y descubrir cómo funcionan las herramientas y cómo funcionan también los tipos de piedra. Porque va a depender mucho también del material que trabajemos y tenemos que trabajar con varios tipos de piedras, de rocas, de granitos. Entonces, bueno, podríamos decir que vamos conociendo un poco el funcionamiento en dos o tres meses. Bueno, yo creo que ver a otros canteros trabajar es importante, sobre todo para compartir los conocimientos que tú tienes, que es una de las cosas más satisfactorias que hay, pero a su vez, conocer los conocimientos de otras personas que son muy dispares. Mismamente, en España se trabaja de muy diferentes maneras de una zona a otra. Incluso el vocabulario de la cantería varía dependiendo de una zona a otra. Si había muchos canteros, se trabaja de una determinada manera. Sin embargo, una zona que no se trabaja mucho la cantería, ha llegado alguien y ha puesto, ha cambiado un poco los nombres y eso ha quedado con el paso de los tiempos. Yo creo que hay otra herramienta que es fundamental hoy en día, que es el internet, que tiene lo bueno y lo malo, pero sobre todo tiene muchas cosas buenas. Y una de las mejores cosas que tenemos es que podemos ver trabajar a una persona miles de kilómetros desde nuestra casa. Nosotros tenemos unos programas de unas 35 horas semanales durante dos años, que es lo que se considera más o menos que puede empezar a ser un alumno, a ser ya un profesional, que puede empezar a trabajar. A partir de ahora la enseñanza va a ser continua. No se deja de aprender. Yo aprendo día a día. Llevo 30 años en este oficio y cada día que pasa, pues aprendes algo nuevo. O sea, nunca vas a dejar de aprender esas cosas. La creatividad en la cantería ocupa un lugar grande, porque aunque sea una pieza sencilla, como puede ser un sillar que no te deja ningún ningún lugar a esa creatividad, cada sillar es diferente, porque aunque se utilicen las mismas herramientas, cada persona tiene su huella personal dentro de lo que es la piedra. Y después hay cualquier otro tipo de piezas, sobre todo en escultura, pues es un poco la elección del artista. No es lo que te viene dado, sino que esa pieza va a variar muchísimo de una persona a otra. Si es una pieza más estructural, pues deja un poco menos de creatividad. Pero bueno, siempre está ahí la creatividad. Pues para dedicarse a la cantería, lo primero hay que entender que la cantería es muy extenso y depende de la rama que estemos orientados. Si es más para cantería o estructural o si es más para talla y escultura, pues tendremos que tener unas habilidades. Por ejemplo, para talla y escultura es importante el dibujo y también es muy importante el volumen. Cuando hablo de dibujo, el dibujo artístico. Sin embargo, para la cantería lo más importante es comprender y aprender los trazados, más que el trabajo. Porque el trabajo realmente es una pequeña parte de la cantería. Lo importante es saber construir esas estructuras. responsabilidad. Ese es un ejemplo de la cantería. Lo importante es saber construir esas estructuras. Uno de los de los de los de los de las grandes libres. Gracias por ver el video.